Yo me llamo Ana Velázquez y soy educadora ambiental. Y trabajo en una entidad, en una empresa que se llama Argos Proyectos Educativos. Y dentro de esa empresa yo trabajo en formación al profesorado, en concreto en el área de formación ambiental. Aunque Argos desarrolla su actividad en distintas áreas, no solo en la educación ambiental. Yo soy de geografía e historia, de historia moderna y contemporánea, pero yo soy de un grupo ecologista desde muy joven, desde los 17 años. Montamos un grupo ecologista en mi pueblo y estaba muy vinculada al mundo ecologista. Y empezamos a acercarnos a la educación ambiental casi sin saberlo. Y de repente descubrí que yo quería desarrollar mi vocación por ahí. Entonces, venir del área de las ciencias sociales me ha venido muy bien para ir a la educación ambiental, porque me ha colocado de una manera distinta a como me hubiera colocado si hubiera sido bióloga o ambientóloga. El origen de Argos, digamos, es una cooperativa, hace un montón de años, yo creo que hace más de 25 años, que monta un equipamiento de educación ambiental en Granada, que se llama el Molino de Lecrín. De esa cooperativa originaria, eran muchas personas, un grupo, monta un equipamiento en Cazalla de la Sierra, y a partir de unos trabajos que encarga la administración a un grupo reducido de esa cooperativa, se monta la estructura Argos en 2001. Y bueno, ese es el origen, el germen, y bueno, a partir de ahí he ido evolucionando. Yo es que no soy nada mitómana con el 15M, francamente. Le atribuyo una importancia relativa. No me parece más o menos importante que el movimiento antiglobalización en su momento, ni más o menos importante que otros movimientos en otros momentos de la historia. En ese sentido, no me parece que su influencia llegase a tantos lugares, francamente. Creo que se ha quedado en una esfera, que desde luego no me parece con raíces tan profundas, de transformación ni de cambio. A mí lo que sí me parece interesante, y sí creo que influye en la manera de trabajar y en la manera de analizar la realidad, que en definitiva es parte de mi trabajo, es justamente de lo mismo que se ha servido el 15M. Esa manera distinta de mirar la realidad, esa manera diferente de conectarnos entre las personas, de relacionarnos, de mirar lo que nos rodea. Esa forma sí que me parece curiosa y sí que creo que es importante incorporar a nuestra realidad de trabajadores de la educación ambiental. Eso sí me parece interesante. Luego hay otras cuestiones que incluso me parecen superficiales, de esa movida. O sea que no salimos del 15M ni nada. Argos es el barco de los argonautas. Tiene un origen aventurero, de aventura, de riesgo, de embarcarte en cosas que pueden transformar, que no se saben a dónde van. Educadora ambiental, para mí, le he dado muchas vueltas, a veces lo he pensado mucho, sería algo así como una isla más que permita a las personas situarse y tener puntos de anclaje para analizar la realidad de otra manera y poder construir un nuevo paradigma que nos permita vivir de una forma más posible en este planeta. O sea, sería algo así como una herramienta para analizar la realidad de otra manera y poder construir un paradigma distinto para vivir en este mundo. En la educación ambiental, no solo en Argos, en la educación ambiental hace 20-25 años he trabajado mucho de forma directa con los niños y las niñas. Y me estás hablando del plano escolar, que creo que es lo que me estás preguntando. En el marco andaluz, el programa por excelencia en educación ambiental es el programa ALDEA, que enmarca muchos proyectos diferentes. Hace 25 años, cuando se trabajaba en ALDEA, porque es un programa muy antiguo, los educadores y las educadoras trabajábamos directamente con los niños y las niñas en el aula. A esos niveles todavía se sigue confundiendo educación ambiental con enseñanza de las ciencias experimentales. A nivel curricular, y no tiene nada que ver con eso, porque hay una parte… Tú necesitas un método de trabajo, que solo necesitas, es como tu base metodológica, necesitas una base conceptual, por supuesto, pero necesitas una base ética, que esa hace como la enseñas. Es decir, la base ética la vas conformando… Bueno, yo estoy segura que yo he terminado la educación ambiental no por casualidad, o sea, yo vengo del mundo ecologista. Entonces, claro, eso me sitúa también de una manera concreta, ¿no? Eso es muy interesante porque entonces pareciera como si no haces el camino del activismo por cualquiera de las áreas ahora mismo que están implementándose a nivel social, no puedes acabar como educador en ese ámbito, ¿no? O sea, solo saliendo de la universidad no vas a llegar al mundo de la educación en este sentido. Así que ahí el activismo está cumpliendo una función importante de alguna manera. Claro, importantísima. Bueno, Argos tiene un objetivo social, digamos, que sería la transformación social a partir de distintas ramas de intervención, ¿no? Una es la educación ambiental, otra es la participación, otra es la enseñanza de la ciencia y la divulgación de la ciencia y en esas líneas más o menos nos movemos, ¿no? Nosotros lo que normalmente hacemos es formación al profesorado, ¿vale? Y orientaciones metodológicas, ¿no? Y edición de material y… Por un lado estaría la educación ambiental, que es su origen, ¿no? y que se ha desarrollado mucho, ¿no? y siempre ha estado muy vinculada a nuestra actividad. Por otra la participación y por otra la investigación en la enseñanza de la ciencia y la divulgación científica, ¿no? Que dentro de ese panorama donde más intervenimos es la Feria de la Ciencia, que es un evento que se hace aquí anualmente y nosotros llevamos esa secretaría y, bueno, es un evento donde los niños y niñas cuentan ciencia para otros niños y otras niñas, ¿no? Entonces, pues, es un experimento interesante en ese sentido. Sí, a veces instituciones públicas y otras veces entidades privadas. Nuestra financiación fundamental viene de la administración pública. Trabajamos con colectivos privados, pero muy poco, ¿eh? Pues, no sé, podrá ser un… 90-10, ¿no? En términos del presupuesto que podemos manejar, la mayoría es público, ¿vale? Y viene de la administración. Y, bueno, nuestra relación fundamental es con la Junta de Andalucía y, fundamentalmente, con la Consejería de Educación. Así ha sido históricamente. Ahora es verdad que… y con la Consejería de Medio Ambiente también, ¿no? La colaboración de esas dos consejerías es lo que da fruto al mayor programa de educación ambiental de la comunidad. Entonces, es con esas dos entidades con quienes, fundamentalmente, trabajamos. Pero también hemos trabajado con el ayuntamiento y, en este caso, ha dependido mucho del color político del ayuntamiento. Tuvimos una experiencia piloto que fue muy interesante y la primera que se hizo aquí en Sevilla, no exenta de carencias, pero sí que, como experiencia piloto, no estuvo mal, que era un proyecto de caminos escolares. Y se hizo con el anterior gobierno socialista. Luego hubo un parón importante con el gobierno del Partido Popular y ahora estamos retomando algún tipo de colaboración. Pero, bueno, muy lentamente, ¿no? Porque llevamos año y pico que esto está bastante parado, ¿no? A nivel de fondos para la educación ambiental. Argos tiene mucha relación con la universidad porque, de hecho, somos… Nuestras experiencias educativas las ponemos al servicio para que se investiguen y, bueno, por lo menos el Parlamento Joven, que ha sido un proyecto que venimos desarrollando también desde hace mucho tiempo, ha sido objeto de muchas investigaciones. O sea, que tenemos bastante contacto con la universidad, con fundaciones cercanas a la universidad. Hacemos la fiesta de la historia, también, que está muy vinculada a la universidad, pero no hacemos formación de profesorado en la universidad. Para nosotros es importante trabajar una educación ambiental que vaya a las raíces de los problemas ambientales. Eso es una de las, digamos, de las premisas del trabajo, de nuestro trabajo, ¿no? No creo que eso sea exclusivo de Argos, pero sí creo que hay otras muchas entidades o empresas que no practican esa premisa, ¿no? Y nosotros pensamos que es fundamental. Si queremos cambiar la realidad y caminar hacia otro paradigma, es necesario que, bueno, que hagamos comprender dónde están las disfunciones de este sistema y qué sistema no funciona. Entonces, es necesario ir a los orígenes y a las raíces de los problemas ambientales. Otra característica sería trabajar los problemas ambientales de una forma global, intentando concebir el medio como lo que es un sistema de relaciones socioambientales, para comprender esa realidad que es muy compleja. Entonces, esas dos características a nosotros nos definen en las cosas que hacemos, ¿no? Luego, a nivel metodológico, trabajamos la investigación, la investigación y acción participativa. Creemos que define bastante bien el tipo de proyectos que solemos desarrollar. Escoescuelas o Parlamento Joven o este tipo de iniciativos. El Parlamento Joven es un proyecto que desarrolla, que financia la Diputación de Sevilla. Y nosotros hemos desarrollado la Secretaría del Parlamento todos los años menos uno. En este momento estamos desarrollando una metodología de investigación basada en Aprendizaje y Servicios Solidarios. Se trataría de elaborar colectivamente un panel donde, a partir de la metodología de Aprendizaje y Servicios, cada municipio diseña el proyecto que quiere desarrollar en su municipio. Lo desarrollan los niños y las niñas, ¿vale? Son chicos y chicas de secundaria, del primer ciclo de la ESO. Ellos, en colaboración con un docente de su colegio y en colaboración con el ADJ, con el agente de dinamización juvenil de la localidad, diseñan un proyecto en base a un panel y lo ponen en marcha. Tienen una pequeña financiación y tienen que diagnosticar qué es lo que necesita su municipio, cómo el ayuntamiento puede colaborar, cómo ellos, como entidad social, pueden aportar y desarrollan el proyecto. Sería la esencia, ¿vale? La dinamización fundamental es de la ADJ, ¿vale? El maestro en aquel momento lo que hace fundamentalmente es permitir, que eso no es poco, permitir no dar su materia para que se den otras cosas. Eso puede parecer una tontería, pero no lo es. Tal y como está la escuela ahora mismo, eso no lo es. Entonces, bueno, pues en algunos casos eso se ha aprovechado también como recurso de aprendizaje. Y ha habido docentes que eso lo han podido aprovechar y en otros simplemente han dejado hacer, que no me parece poca cosa. Algo parecido a buscar de forma conjunta maneras de caminar. Buscar una manera diferente de estar de una forma consensuada, ¿no? O sea, para mí la educación es algo que sale de dentro, ¿no? No de fuera hacia adentro, ¿no? Es algo que tiene que partir de la persona que empiece a conectar distintos cabos que estaban sueltos y de repente comprenda, ¿no? Y tiene que comprender sola, ¿no? Llegar a ese convencimiento. Es lo contrario a adoctrinar, que es algo que es como desde fuera hacia adentro, ¿no? Es como tú no sabes nada y yo te lo doy todo, ¿no? Pues sería lo contrario. Sería que cada individuo... O sea, facilitar mi papel sería algo así como facilitar que esa persona establezca las conexiones necesarias para comprender primero la realidad y lo que sucede e intentar, en la medida de sus posibilidades, poderla modificar. En la medida de sus posibilidades, ¿no? Sin flagelarse y sin... Y claro, eso necesariamente es un acto colectivo. O sea, que lleva a las finalidades de esa educación es generar más colectividad. Porque al final la única manera de salir del atolladero es empoderarse con otras personas, ¿no? En ese sentido yo comparto la visión de Isabel. Solamente hay posibilidad de cambiar si somos capaces de conectarnos entre nosotros, ¿no? Y generar sinergia, las sinergias necesarias. Eso, apenas que te des cuenta ahí con este cuatro cables, ya de eso te das cuenta, ¿no? Entonces, eso es... Creo que esa es mi función como educadora. En la escuela pública de lo que yo más conozco, que es el ámbito andaluz, hay una primera carencia... Bueno, hay un problema administrativo importante. Es una entidad con demasiado peso burocrático. O sea, la maquinaria burocrática entorpece... La maquinaria burocrática que hemos generado para solucionar cosas y problemas, al final entorpece que se haga educación en la escuela, ¿no? Y pone trabas, ¿no? Por supuesto, eso no lo voy a decir yo ni voy a descubrir América, pero es una institución basada en que el mercado siga funcionando tal cual siga. O sea, todo está pensado, estructurado desde el horario hasta lo que se enseña y cómo se enseña para que la maquinaria siga funcionando. Es un elemento fundamental del sistema. O sea, si no, parte de este sistema se iría al carete, ¿no? Entonces, es una crítica también importante, claro, porque yo no creo en ese sistema, claro. Otra importante es la formación del profesorado. Pienso que en la formación del profesorado hay muchísimas carencias. Ya no solo porque no es una formación permanente, sino porque inicialmente tampoco es una formación que responda al mundo en el que estamos ahora mismo. O sea, no se está enseñando en la escuela ni se está capacitando a los niños y a las niñas para enfrentarse y afrontar con un poquito más de resiliencia, ya no te digo mucho, una mijita más, lo que se nos viene encima y lo que tenemos ya, claro. O sea, es una realidad aparte, son como dos realidades paralelas, ¿no? Entonces, eso está sucediendo hoy en la escuela. O sea, se está dando la espalda a todo lo que sucede en el mundo. Entonces, sería, por un lado, un problema de formación, un problema de burocracia, ¿vale? Y de funcionamiento y, bueno, de que no responde a las necesidades que hoy tenemos. Y de finalidad, claro. La finalidad no es la transformación de la realidad para estar mejor en este mundo, ¿no? Sino todo lo contrario, sino que todo esto siga como hasta ahora, ¿no? A veces hay personas que lo reciben con agresividad porque esto cuestiona lo que tú no haces. Cuando tú haces muchas cosas y tienes a alguien enfrente, que por las circunstancias que sean, no tiene por qué ser culpa suya, pero por las circunstancias que sean, no hace cosas aún siendo consciente, tú de alguna manera le estás poniendo en la cara, ¿no? Todo aquello que no hace, ¿no? Entonces, eso en algunas personas despierta recelo y despierta agresividad, ¿no? En algunos casos, ¿no? Hay que ser muy psicóloga y muy psicólogo para enfrentarse a según qué grupos, ¿no? Porque hay que tener mucho tacto con según qué cosas, ¿no? Y luego también te encuentras gente estupenda que quiere hacer muchas cosas y que tú le supones una bombona de oxígeno. Porque de repente se encuentran en ambientes muy hostiles, en claustros muy cerrados que no tienen dinámica activa de nada y encontrarte a ti supone que no estás solo en el mundo, ¿no? Y te agradece mucho cualquier cosa. ¡Ah, qué bien! Pues yo creo que... Entonces, pues le sirve para su vidona y de repente tiene más ánimo para hacer cosas, ¿no? Pero la situación de los claustros en los colegios es muy lamentable. Muy lamentable. En algunos casos, muy deprimente. Muy deprimente ya no individualmente, sino las sinergias tan negativas que se producen ahí, ¿no? Que son sinergias más de coartar que de crecimiento, ¿no? Que de crecer, ¿no? Es más de limitar a quien quiera hacer algo que entre todos y todas vamos a intentar construir. Entonces, cuando te encuentras a un centro que por la circunstancia que sea, pues se ha generado un grupo humano potente, joder, yo me vengo a mi casa feliz porque no es lo normal. Hay cursos abiertos para todo el docente que quiera apuntarse, ¿vale? Hay cursos online y hay cursos presenciales. Hay, de hecho, Andalucía tiene uno de los programas más potentes de formación ambiental, que yo creo, además se ha eliminado de otras muchas comunidades ahora mismo en la formación ambiental, pero Andalucía lo conserva y tiene buenos cursos y son cursos de distinta duración, pero está abierto a todo tipo de público. Muy interesante la pregunta. Hoy he visto un curso por 90 euros, desarrollado por un magnífico grupo de biólogos, donde nos enseñaban muy bien todos los tipos de anfibios que hay. Es que ese es otro caballo de batalla importante, ¿no? La formación del educador a la educadora ambiental y la calidad de lo que se hace. Eso es muy importante, claro. Y ahora mismo, bueno, creo que se sigue haciendo el máster y el posgrado de la UNED de Marianovo, que me parece interesante. Hay varios doctorados que han caído. Había uno aquí, muy bueno, que era un doctorado interuniversitario, que era también interesante para formarse. Y, bueno, como la educación ambiental bebe de tantas disciplinas, pues a ella se puede llegar desde muchos sitios. Lo importante es saber qué te falta a ti y complementar esa formación, ¿no? Yo, como venía de la área de las ciencias sociales, pues he ido luego formándome en temas ambientales conforme he ido necesitando tener determinada información, ¿no? Y luego, pues, sabía que era importante formarme en participación, porque creo que la participación es un elemento fundamental para la acción proambiental, ¿no? Y, entonces, me he interesado en formarme en eso. Me he formado en metodología porque creía que también eso me faltaba. O sea, que es importante no tanto de dónde llegues, como saber de lo que careces para ir tirando de distintos lugares, ¿no? En ese sentido, Argos, por ejemplo, está bien porque tiene un grupo muy interdisciplinar, ¿no? Y, además, tiene distintas áreas. El hecho de trabajar con personas que vienen del área de las ciencias ambientales o de la biología, ¿no? Y también trabajar con otras personas que vienen de la antropología. O periodistas, que tenemos dos, ¿no? En fin, que es un grupo bastante interdisciplinar. Eso es muy interesante, ¿no? Yo soy ecologista de aquí, de Ecologista Nación Sevilla. Y, bueno, de hecho, incluso comencé a trabajar en ecologista. En fin, que sí que tengo vínculo personal. Ecologista Nación y la educación ambiental no siempre se han llevado bien. No. Ecologista Nación es un grupo activista, militante de la ecología social, que siempre no ha entendido que la educación ambiental es una herramienta de transformación. De hecho, depende mucho del sitio del Estado en el que nos coloquemos, ¿vale? En Madrid, por ejemplo, la educación ambiental, hay incluso una comisión de educación ecológica donde sí se ha entendido por las personas que allí estaban que la educación ambiental era importante. En Andalucía y Sevilla, que es la realidad ecologista que yo más conozco, la educación ambiental no ha sido nunca un elemento de transformación. El elemento fundamental siempre ha sido la denuncia, ¿vale? No la educación ambiental. De hecho, nos ha pasado muchas veces que nos hemos tenido que ir de hostias de los sitios, precisamente por no hacer educación ambiental, ¿no? Porque a veces, si la denuncia no la acompaña de otro tipo de estrategias, pues no conectan, ¿no? Con determinadas realidades sociales, ¿no? Bueno, es que Ecologista de Nación es un puzzle de miles de grupos a distintas escalas y eso que es su riqueza es también parte de esa diversidad, pues hace que no estemos hablando del mismo ecologista según qué sitios nos situemos, ¿no? Y aquí ha primado todavía mucho esa visión más conservacionista porque en Ecologista de Nación, en Andalucía, se forma de uno de los grandes grupos que aquí estaba, que era la CEPA, que era una coordinadora de grupos conservacionistas, digamos, ¿no? Entonces, esa visión del medio ha estado mucho tiempo instaurada en Ecologista de Nación, en Andalucía, ¿no? Entonces, era una visión, pues ya te digo, muy centrada en la denuncia, en, bueno, pues en eso, en la intervención directa, en la protesta y en ser la China en zapato, ¿no? Que es fundamental y forma parte de algo súper necesario, ¿no? Pero la educación ambiental no se ha entendido hasta ahora. De hecho, fíjate qué curioso que hace tres días tuvimos de correo tres personas a ver si montamos de una vez la Comisión de Educación Ecológica de aquí de Sevilla, o sea, ahora, ¿no? O sea, que ya te digo que esa realidad no es compartida en todo el estado. Parte de la mala prensa ecologista en Andalucía es fruto de no haber sabido utilizar otras estrategias, como podía ser la educación ambiental. Pues mira, esa es nuestra gran asignatura pendiente. De eso sí tenemos que aprender de los colectivos que nacen del 15M. Eso se lo tienes mucho más currado que nosotros. El tema de la difusión y de la comunicación es una cuestión pendiente en Argos, ¿no? No por ganas, sino porque a veces lo urgente se come lo importante y acabas metido en la vorágine y no eres capaz de tal, ¿no? Todas nuestras herramientas, bueno, hay un blog, que es el blog de José Chu, que es una de las personas que forma parte de Argos, de los pioneros, de hecho, que él es muy activo en las redes y entonces él a través de su blog hace difusión de todo lo que hacemos. Pero como Argos nos cuesta hacerla, ¿no? No tenemos tan incorporado el rollo de comunicar y de difundir lo que hacemos, ¿no? Pero él sí, él a nivel personal sí. Entonces todos los materiales en los que nosotros participamos él lo cuelga y lo difunde y hay algunos materiales de los que nos sentimos muy orgullosos y, bueno, se han hecho muchas descargas y, sí, guay. Bueno, nosotros tenemos un número de personas variables y hemos ido cambiando a lo largo de... Hemos llegado a ser muchas personas, en torno al 2008 éramos 14 personas, que para una empresa pequeña como la nuestra eso es muchísima gente. Para una empresa de educación ambiental eso es muchísima gente. Con la crisis hubo un bajón importante y ahora mismo somos en torno a unas ocho o diez personas, ¿no? De las cuales más de la mitad somos indefinidos y hay otro grupo importante, el resto, que están por obra y servicio, digamos, ¿no? Trabajan, no todo el año, pero prácticamente diez meses o nueve meses al año, ¿no? Es un grupo importante, o sea, que para ser una empresa pequeña es un grupo importante. Bueno, para mí un elemento fundamental es que el perfil fundamental de la gente que acaba incorporándose a algo son perfiles de educadores, educadores, educadoras de distintos ámbitos, ¿no? Entonces yo parto de la idea de que quien tiene ese perfil de educador o educadora, quien aspira a eso o quien ya lo tiene, puede formar en distintos ámbitos, no solamente el ambiental o el de la participación o el social, o sea, alguien que tenga ese perfil puede formarse en distintas temáticas y dar opciones y trabajar en distintos proyectos. Entonces, para mí una de las potencialidades de mi empresa es que somos capaces de autoformarnos para trabajar en distintos proyectos. Entonces, una de las cosas que más me gusta es que yo no me aburro jamás porque tengo una formación permanente, voy a ponerte un ejemplo, que además tiene mucho que ver con tus intereses personales y eso es posible porque las personas que comenzaron en origen con este proyecto de Argos han sido capaces de generar esa singularidad, ¿no? Y yo se lo agradezco mucho porque son capaces de poner sobre el mantel, dejar que tú pongas sobre el mantel tus inquietudes, tus deseos, tus ganas, lo que estás por ahí bicheando y crees que puede ser y posibilitar que esas cosas surjan. Claro, para eso hay prácticamente una persona que su función es esa, su función es prácticamente esa, es hacer que todas esas cosas sean posibles, de buscar líneas de financiación para esas cosas, de estar en los sitios proponiendo para que esas cosas salgan, eso es así, es que si no, no hay otra posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, soy amante de la lectura, me gusta mucho leer, siempre he creído que la animación a la lectura es una asignatura pendiente en nuestro sistema educativo y me parecía interesante un proyecto en esa línea, ¿no? Bueno, pues hemos sido capaces de generar dentro de Argos, que no era su línea de trabajo fundamental, de trabajar en un proyecto de esa cuestión, ¿no? De animación a la lectura en los colegios, ¿no? Quiero decir que, y eso ha sido posible porque se han conectado mis intereses con la capacidad que tiene la empresa de poderlo, bueno, poderlo poner en funcionamiento y es posible porque formamos a las personas para que eso sea posible. Yo no soy especialista en esa cuestión, pero me tiré tres años a partir de que empezamos a concebir la idea formándome en esa cuestión, porque creo que parto ya con las mimbres básicas, ¿no? Y el resto del equipo también, o sea, somos un equipo de educadores que partimos ya con un buen sustento para hacer un canasto y a partir de ahí, pues bueno, pues si nos formamos podemos dar cabida a distintos proyectos y trabajar en distintos proyectos y eso hace a la empresa mucho más fuerte, ¿no? Porque si tú te especialistas en un solo sector, ante situaciones como la que estamos viviendo, pues el declive es mucho mayor, ¿no? Sin embargo, si hay un equipo de personas que son capaces de trabajar en distintas cuestiones desde el ámbito de la educación, ¿no? Que es lo que trabajamos, pues nos hace más fuertes, ¿no? Hoy hemos tenido además la reunión final que solemos tener siempre en esta época del año, porque también hay que celebrar, es importante, al final celebrar que hemos funcionado, que nos ha salido bien, que nos ha salido mal, pero no tanto evaluar, sino celebrar, solamente vernos y todos y tal, ¿no? Y estábamos comentando un poco cómo había ido el año y qué tal y dónde nos situábamos y tal. Y una de las cosas que más ha salido en la ronda que hemos hecho todas las personas es lo orgulloso que nos sentimos de participar de una empresa donde se cuida tanto, no existe un nombre para ese tipo de empresa, porque no sería responsabilidad social, sería algo así como una empresa amable. Es que no te lo sabría definir, pero nos sentimos muy orgullosos de participar de una empresa amable, porque somos empresa y además no tenemos ningún reparo, somos una empresa. Y no entendemos que la palabra empresa lleve implícito ninguna connotación negativa, yo eso ya me lo quité, afortunadamente no. Pero además nos cuidamos mucho, nos cuidamos mucho y sabemos cuidarnos bien, ¿no? Sin que exista ningún protocolo con eso, sin que exista… pero nos cuidamos mucho y eso es muy importante. Creo que tiene que ver con nuestro objetivo social, ¿no? Con que cuidamos mucho las personas que trabajan con nosotros y que al final terminan siendo parte del equipo. Y con una cosa importante que es la confianza, nosotros trabajamos en base a la confianza. Un número importante de personas que se incorporan, trabajan desde casa y eso se hace a partir de que tú confías en el trabajo de la otra persona, ¿no? Y bueno, hay mucha flexibilidad, no existe horario establecido, cada persona se regula su horario como quiere. Eso permite compatibilizarlo con tu vida personal, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tengo dos niños con mi familia y tal. Hay muchas cuestiones que hacen que la empresa sea una empresa amable. Se genera un trato entre nosotros, un pacto no escrito de cuidarnos, ¿no? En el trabajo, ¿no? Yo hay personas que acabo de conocer este curso, que no conocía de antes, que se han incorporado a la empresa ahora. Sin embargo, ha sido curioso porque todo el mundo hoy ha destacado eso, ¿no? Ha destacado lo bien que se siente en un entorno que resultaba desconocido a nivel humano, ¿no? De personas. Lo bien que se ha sentido y lo bien que se ha encontrado en un lugar donde te cuidan, donde tú cuidas, y donde existe esa relación en base a la confianza, fundamentalmente. Y al final es curioso, pero cuando tú a la otra persona le das confianza, al final la gente se siente con más ganas de contribuir y de aportar, ¿no? Que si la relación es más de seguimiento, vigilancia o control, ¿no? Al final, ¿no? Te acabas autorregulando, tú. Te acabas de una forma natural, sin que nadie te lo diga. Más que si se te controla y se te vigila el trabajo que haces, permanentemente, o las horas que haces, o lo que… Entonces, al final, la gente tiene ganas de aportar en ese entorno. Porque te importa. Porque te importa, claro. Sí, porque está muy asociado al pensamiento de izquierda, ¿no? Esa idea de que la empresa es un elemento… Bueno, de abuso, o que puede ser un elemento de explotación y abuso, ¿no? Tenemos muy asociado en nuestra cabecita a eso. De hecho, yo es que vivo con un sindicalista, con lo cual todavía más. Pero yo no tengo esa imagen, ¿no? También es verdad que tengo mucha suerte. Es la única empresa en la que he trabajado hasta el momento. Entonces, bueno, es la empresa que conozco. Entonces, la que yo conozco, desde luego, no es así. Nosotros no nos definimos… De hecho, en muchas ocasiones perdemos dinero. Es decir, y no se tienen beneficios como tal, ¿no? Nuestro objetivo fundamental es primar por encima de cualquier otro interés, o el interés económico, el interés social, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos una cosa que yo creo que es importante, que es una única bolsa común. Hay proyectos que sabemos que perdemos dinero, y proyectos que sabemos que ganamos dinero. Pero forman parte todos de una misma bolsa para que los proyectos se vean compensados a nivel social, porque tú sabes que para que un proyecto funcione, no solamente tienen que cuadrar los números, tienen que cuadrar otras cosas. Los números tienen que cuadrar, porque si no, no comes. Eso es así. Pero, además de cuadrar los números, el proyecto tiene que tener ciertas mejoras. Tú tienes que aportar rasgos de calidad a un proyecto, y eso es tiempo de personas, por lo tanto, son recursos, ¿no? Por lo tanto, si un proyecto es deficitario, y tú ya lo sabes de entrada, no hay otra forma que compensarlo de alguna manera. Entonces, hay una bolsa única de proyectos y de fondo común económico. Pero cuando un proyecto necesita, pues se inyecta, se compensa por otro lado. Entonces, nosotros solemos primar eso, ¿no? Entonces, no tenemos beneficios prácticamente como empresa, pero bueno, se sostiene y vivimos. Y vivimos bien, vamos, podemos vivir, que es la idea. Bueno, yo es que tengo mucha suerte, la verdad, me considero una persona muy afortunada, porque me encuentro luego, tengo mucho feedback por parte de la gente, ¿no? Y eso es importante, como son personas con las que no trabajo solo de forma puntual, sino que hay gente que llevamos trabajando en el proyecto Coescuela, viendo las mismas caras diez años, pues de esas personas recibes toda la información, recibes lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Pero lo que funciona te lo dicen, ¿no? Y entonces, cuando tú has participado en un curso y has visto a un grupo de personas y has visto que algo se estaba generando, luego ese grupo humano de repente ha montado su propio colectivo, su propia empresa, o de repente se ha organizado y ha hecho un campo de voluntariado, o de repente ha participado en la Feria de la Ciencia y lo he visto con un stand explicando el cambio climático, cuando antes yo se lo había explicado. O sea que hay muchos momentos en los que yo recibo feedback por parte de la gente con la que trabajo. Entonces siento que hay una cadena de alimentación, ¿no? Lo que pasa es que yo no soy Goku y sé que para transformar la realidad hacen falta muchas más cosas. Entonces sé que mi parcela no es suficiente. Hace falta otras muchas parcelas. Pero es muy importante, claro. Nosotros el crecimiento lo medimos en capacidad de generar trabajo. Para nosotros eso es importante. Después de ver a nuestro alrededor tanta gente valiosa, con cabezas súper potentes, que no tenían posibilidad de trabajar y de hacer cosas por transformar su realidad. Y gente con un poco, ya te digo, me gusta que seamos capaces de generar empleo. Y de posibilitar que esas personas puedan trabajar. A mí eso me parece fundamental. No sé si eso es crecer en términos capitalistas o no, pero eso me parece importante. Luego me parece importante generar sinergias en las cosas que hacemos. Y va en relación a lo que me preguntabas antes, ¿no? Cuando vemos que las cuestiones que de forma experimental o piloto ponemos en marcha en los sitios y eso al final se reproduce en otro lugar. O de repente conectas con alguien que te habla de otra persona que conoció. O sea, que ves esas conexiones, ves que esas sinergias se generan en otros espacios, en otros lugares, pues me parece que eso también es crecer, ¿no? También es posibilitar ese cambio. Y luego para mí algo muy importante también, que creo que es fundamental en esto de la educación ambiental, porque la educación ambiental está muy castigada. Estamos bajo mínimos. El presupuesto que se dedica a esto a nivel público es una mierda. Es ínfimo, es minúculo y yo creo que en ese sentido tenemos suerte aquí en Andalucía. O sea, porque en otras comunidades que ha sido devastador. O sea, terrible, ¿no? Para mí mantenerse, o sea, saber ahora mismo, tener un sitio en esto de la educación ambiental, ser capaz de seguir aportando, de seguir teniendo ilusión, para mí eso es crecer en términos de no capitalistas, ¿no? Y después de seguir teniendo el país, los intereses, que Coach Marcos Reyes, pues ahí ya está el paísıyorsunucional, sel ENGRE LENGOS Gracias.